. A mi me quedo, chico tazo, chico tazo. A mi me cuervo y me cuervo en todo el lomo. Tampoco se piensa en eso. Y dije, que rama está bien, el Tamuete me pego. Y la señora ha echado así en todo el monte. Y se hace en el pueblo un lomo. Y yo iba arriando a las vacas y llevaba una resortera para irlas arriando. Y di vuelta y estaba calampaneándose para darme otro. Y dije, ahora yo te voy a pegar y agarro la resortera. Y cayó poa. Por eso me daba miedo porque oía historias así. Echan una huella en la cabeza en una rama y con la cola. Se calampanean y así. ¿Qué son los árboles? Los talones. Él podía agarrar y tenía callos en las manos y todo. Y podía agarrar las tunas y el nopal. Y la agarraba así. Y la sojoate no se le metía. Nomás le apretaba y volaba la tuna a la boca. Así comía tunas, tío Sabino. Agarraba las tunas y el nopal. Y un vaso de miel honjado así. Y la agarraba y nomás les apretaba y le agotaba la comida a la boca. Miel chilvestre. Y esto también lo ponemos para la boca. Man. Yo me tomo un poquito de miel y siento como que estoy madreado. No, mi tío Sabino llenaba un plato más fondo de estos de miel y se arrimaba un balcito del 5, del 6, del 1, del 6, bien leche de leche. Y el plato lleno se agarraba y se lo empinaba y se bebía toda la miel y se echaba la miel. De esa, ah, leche. Y se iba al potreo a seguir las vacas. Y había vacas que tenían fría chiquita y no las podía agarrar. Se iba así tanteándolas, tanteándolas, ponía un pedrado en el huequito de la panza y ya caiba por ahí. Luego, luego comenzaba a tempelequear y caiba. Dizían de pincle. Y le amarraba las hojas en los perros y le amarraba en un palo. Cuando la vaca se paraba, estaba bien amarrada. Y luego se subía a los árboles los guajes para darles porque no había comida para los animales. Le mochaba las ramas hasta las puntas allá arriba. No le mochaba ramas gruesas. Los guajes, sí que lo hacen. Y todo se lo comen las vacas, se lo ven casi las guajas, los guajes. Pero una vez, por andar subiendo tan arriba, se cayó. Desde mero arriba, de la punta. Y le usaban esos palos revalosos de blanco. Sí. Y andaban los animales comiendo guajes, cayó arriba de un toro del lomo de arriba. No se mata. No, no más no caigan el toro se había amarrado. Porque cayó en el hueco una panza así del toro, y el toro quedó un retorno hasta el arroyo. No es historia. ¿Qué pasó? La puerca le quitó el cuchillo a Tio Sabino y llevaba un montón de puerquitos y todo el puerquito que le iba alcanzando a la puerca, los puñeteaba y se iba tumbando. Y en el cuchillo los iba... Y en el cuchillo los iba juntando y echando los zapatos. ¿Qué tipo...? Cuando iban allá a la taberna, ¿qué tipo de comida comían allá? ¿Quién, nosotros? Ruiz Papa, la rica. ¿Tortillas? ¿Tortillas, frijoles hacían o no? Eso es aparte. ¿Tenían, hacían una cocina allá arriba? No, no sé cuál es la pierna. Llevaban un... Un estrés. 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 No, espérate. Aquí va otra. Como Luis. No, Luis dice que una vez le iba a morder un perro, se le dejó ir a morderlo y lo volteó. Y que le mete la mano a los cinco y le agarra la cola y lo voltea al revés. ¿Qué te crees? Está bien bueno, Sergio. Yo traje, está bien bueno. Otra vez iba en una camioneta. Dice que... Yes! Colombia, Colombia. This is Houston. The new Telefónica Jastro Park. This is the new Telefónica Jastro Park. A lot more intimate. But all your favorites. La Carmelita. Creta. Fotos Grill. Humo. Taqueria de Veggie. Farniente Café. Totally opened it up in here. We got a brewery in here now. Looking really cool. How do you like it? It's freaking cool. You should check out the rest of them. Yeah? Let's go check them out. Over there. Let's go check out the rest of them. Good to check out the show. It's really cool. Yeah? I love it. It's really cool. I love it. I love it. It's pretty cool. ¡Suscríbete al canal! 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 we are going to explore another side you want to go there ¿Quieres ir por ahí? ¿Quieres ir por ahí? ¡Hola! ¡Como aquí! ¡Como aquí! ¡Como aquí! ¡Como aquí! ¡Man! ¡Oh, man! ¿What'd you get? It's a bacon dog ¿How is it? You already bit it? Not the inside yet. The bread's good. Go for it. She'd love that. Mmm. Yeah? We need napkins. That's awesome. It could taste this. Repeat this? What does that? Ooohhhhhh Jump on that late Man, come on the drums. 've been playing. It's hear there! Es el hijo de mi tío Nacho, el más grande. No, 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 mucho gusto. Pero ahorita, ¿no las conoces? No, no, no. ¿No las conocías? No. Todos bien guapas las tres. Sí, soy soy. Sí, ¿eh? ¡Jajaja! 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 Quiero decirles que no sé cómo pagarlas, agradecerles lo que me siguen queriendo Ya lo saben de memoria mis amigos, que yo les canto mientras sigan aplaudiendo Por eso quiero que el mariachi no se calle, que le echen ganas, no me importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallejarme, le pido a Dios que sea una noche como esta Y si algún día el corazón ha de fallejarme, le pido a Dios que sea una noche como esta Y si algún día el corazón ha de fallejarme, le pido a Dios que sea una noche como esta Y si algún día el corazón ha de fallejarme, le pido a Dios que sea una noche como esta Y si algún día el corazón ha de fallejarme, le pido a Dios que sea una noche como esta Y si algún día el corazón ha de fallejarme, le pido a Dios que sea una noche como esta Y si algún día el corazón ha de fallejarme, le pido a Dios que sea una noche como esta Y si algún día el corazón ha de fallejarme, le pido a Dios que sea una noche como esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!